Me habéis estado pidiendo que os comentase, que os contase cómo subir elo online, ya que muchas veces hablábamos de torneos presenciales, el elo feed y todo este tipo de cosas, pero nunca os había hablado de cómo enfocar el elo online, si enfocarlo de la misma manera, si enfocarlo de manera distinta. Entonces, bueno, en este vídeo vamos a hablar un poquito de ese tema. Primero de todo, cuando yo hablo de jugar partidas online, me refiero a que el ritmo de juego van a ser 10 minutos o menos. Es decir, este vídeo, si tú lo que estás pensando es en jugar a 10 minutos o menos, estás en el vídeo correcto, si no, pues no es el vídeo, si no los consejos pueden no ser los mismos. Pero bueno, en este caso, 10 minutos o menos y en mi caso, pues los ritmos más recomendados van a ser 10 minutos finish, o sea, 10 más 0, 3 más 2, 3 más 0. Bueno, sobre todo esos 3 ritmos yo creo que van a ser, dependiendo un poco de lo que estés, de lo que te apetezca, pues van a ser uno de esos 3. Bien, luego la plataforma. También es importante elegir una buena plataforma para jugar las partidas, aunque entiendo que la mayoría sí que lo hacéis. Mi recomendación es que elijáis entre Chess.com o Liches, una de esas dos plataformas, ya que creo que las dos abarcan un poquito todo lo que podríamos pedir para cualquier jugador. Entonces, ya digo, bien la una, bien la otra, Chess.com por un lado, Liches por el otro, creo que las dos están bien, ambas dos tienen sus pequeñas ventajas, pequeños defectos, pero las podéis usar ambas y bueno, y creo que no va a influir tanto siempre y cuando uséis esas dos. Si usáis otra, pues en mi caso recomendaría que os cambiaseis a una de las dos que he dicho. Ya digo, Chess.com o Liches, creo que es .org, para quien quiera saberlo. Bueno, una vez que tenemos ya bien, tenemos ya más o menos enfocado lo que queremos hacer, que es, bueno, partidas a menos de 10 minutos, en una plataforma de las más habituales, de las profesionales. Bueno, una vez que tenemos eso enfocado, yo creo que voy a dar 4 consejos, 4 consejos que creo que son fundamentales, y que van a ser un poco el motor que os va a ayudar a subir un poco de elo o bastante elo si estáis ahí estancados. Y además, luego voy a dar al final del vídeo el testimonio de cómo he conseguido yo subir 200 puntos de elo en tan solo 4 días. Es decir, yo estaba jugando partidas más o menos en 2.400 aproximadamente y conseguí en 4 días, haciendo una cosita un poquito distinta, enfocándome en algunos aspectos, llegar hasta 2.600. Entonces, bueno, si os gusta ese tema, si queréis ver cómo lo he conseguido, si queréis ver lo que he hecho, que ha sido aplicar estos 4 consejos que doy a los demás, pues en mí mismo, pues quedaros hasta el final del vídeo, dejadme aquí abajo un buen like, aprovechad para suscribiros si aún no lo estáis, y nada más, os dejo con el vídeo. Vamos a comenzar con el primero de los consejos que os quiero dar. Bueno, he elegido, para explicar esto, he elegido chess.com, aunque en liches será parecido, ¿vale? Lo primero que hay que hacer son problemas, hacer táctica, entrenar lo que es ese cálculo rápido, que en las partidas blitz va a ser súper importante. Es decir, en las partidas blitz, la estrategia, saber mucho de finales, pues bueno, por supuesto nos va a ayudar como en cualquier otra partida, pero realmente lo que va a diferenciar la mayoría de las partidas es si vemos ese movimiento, ese error que ha cometido el rival, que nos ha dado un peón, que nos ha hecho ganar una dama, una pieza, lo que sea, ¿no? Entonces, esa va a ser la pequeña diferencia, y entonces lo que nos vamos a enfocar es en hacer táctica, pero contra reloj, ¿no? La táctica contra reloj, que en chess.com tiene el nombre de Puzzle Rush, y que en liches, pues tiene el nombre de Puzzle Storm. Es lo mismo, para los que estéis trabajando esto en liches, en vez de hacer Puzzle Rush, haréis lo propio de liches, que realmente el funcionamiento es el mismo, el nombre cambia, al cambiar de plataforma, pero haríais lo mismo en la otra plataforma, ¿vale? Pero bueno, voy a ponerlo para hacer el ejemplo, lo voy a poner aquí en chess.com, y bueno, iríais aquí a la zona de problemas, bueno, que no sé si se ve bien, creo que lo voy a cambiar así un poco, para que se vea bien. Entonces, iríamos a la zona de problemas Puzzle Rush, y a ver si se pueden ver, bueno, voy a colocar esto de nuevo como lo tenía, ahí está, y bueno, creo que da un poco igual, que juguéis a 3, a 5 minutos, yo voy a poner el de 3, el de 5 minutos está bien también, incluso el de supervivencia, pero bueno, si queremos entrenar Blitz, sobre todo 3 o 5 minutos. Voy a poner el de 3 minutos, para explicaroslo, para no entretenerme mucho explicándolo, y vamos a probar a hacer uno. Bueno, y esto tiene que ser que lleguéis a un punto en el que esté prácticamente automatizado, y los hagáis lo más rápido posible. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, sin equivocarme si es posible, o equivocándome lo menos posible. Os lo dejo para que lo veáis. Bueno, vamos allá. Parece que va a ser el tema, va a ser la dama, efectivamente. Comemos y comemos, aquí damos jaque mate, por aquí otro jaque mate en una, otro jaque mate en una, bueno, este jaque mate en dos, este jaque mate en dos también, bueno, este jaque mate en una, jaque mate en una, jaque mate en una, es decir, y la idea de todo esto es poder ir rápido, poder irlo viendo rápido, ese era mate en dos, este es mate en dos también, este va a ser jaque, jaque y mate, tratar de ver estas cosas rápidas, que en la partida van a ser importantes, ¿vale? Este va a ser jaque y me voy a comer la torre, bueno, ya ahí se complican un poco más, bueno, este es mate en una, este no sé si va a ser comer, supongo que sí, ir a por el peón, a veces te meten alguno de finales un poquito más lioso, este va a ser comer, supongo, y no sé si comer debe ser o algo así, sí, jaque y mate, efectivamente. Bueno, este va a ser ahí atrapar eso y ir a parar el peón para que no nos coronen una dama, este me parece que va a ser jaque, voy a cambiar las torres y voy a coronar el peón, este me como dando jaque y me como la torre, por aquí otro que va a ser jaque y saltar con el caballo haciendo un doble, este parece que va a ser algo como un mate, ¿no? Parece que va a ser mate, efectivamente, terminas dando mate, este parece de momento que hay jaque, tampoco he calculado mucho, pero bueno, un jaque es un jaque, otro jaque por aquí y mate por aquí, perfecto. Aquí parece que la jugada va a ser jaque con la torre, si no me equivoco, y dama por, y F3 amenazando el mate, bueno, no nos lo ha permitido, pero supongo que voy a poder dar jaque, jaque, jaque y me comía, bueno, aquí es mate en una y me comía la torre, este va a ser mate en una, esto no sé qué está pasando, si puedo torre por, sería lo suyo, pero no sé si puedo, bueno, quiero pensar que sí y caballo por caballo, dama, rey por. Bueno, esos algunos son simplemente tratar de hacerlo lo mejor posible, vale, bueno, este va a ser jaque y me como la dama y la torre, en este parece que torre aquí va a ser mate, enseguida hay rey, no, bueno, en ese me he equivocado, vale, en este parece que eso va a ser así, aunque no lo tengo claro, igual es dama por directamente y alfil por. A ver, alfil por, dama por, ah, claro, sí, alfil por, y ahora cambio las damas y me como la alfil. Siento que estoy yendo demasiado despacio, y a la vez rápido, no sabría explicarlo. Aquí parece que la torre la voy a poder atacar, pero no sé cómo, jaque y no sé qué jugada hago ahora, la verdad, no sé cuál es la jugada. Si cambio puede estar bien, sí, no, pero esa no era. Vale, a esa parece que va a haber por aquí un jaque, ah, no, es jaque aquí y bueno, y era torre, bueno, no sé si era torre aquí o qué jugada. Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos el primero de los casos, ¿no? Entonces, bueno, voy a volver para que lo veáis. Simplemente, Puzzle Rush, o en el caso de Liches, Puzzle Storm, y entonces vamos a ir simplemente a jugar. Aquí da igual, en Liches solamente se puede a 3 minutos, si no me equivoco, aquí da igual que cojas 3 o 5, y lo que vas a hacer es entrenar táctica. Hacer táctica, es táctica fácil realmente, pero te tienes que dar prisa. Entonces ahí está un poquito, pues el tema que ocurre en las partidas Blitz, que a veces hay táctica fácil que vas a poder ganar, pero si no lo ves rápido te quedas sin tiempo, y si mueves rápido y no miras bien, pues no vas a encontrar la jugada buena. Entonces ahí va a estar un poco el primer tema. Y con esto concluyo el primero de los consejos que tengo para vosotros sobre cómo jugar o cómo entrenar para mejorar en partidas Blitz, subir el o Blitz y todo lo relacionado. El segundo consejo que os quiero dar es un consejo que va a parecer obvio, o incluso algunas personas vais a pensar que no es importante, pero realmente sí que lo es, es súper importante y estoy convencido de ello. Y el tema es jugar partidas, jugar partidas Blitz, es decir, si quieres mejorar en partidas Blitz, juega partidas Blitz. Mi recomendación es que cuando termines la partida, pues puedas echarle un vistazo, aunque sea a los errores graves que hayas cometido, para darte cuenta, o a alguna de las aperturas que hayas jugado, a ver hasta qué punto has hecho lo correcto y dónde te has equivocado en la apertura, o por qué te has quedado mal en la apertura, cosas de ese estilo, ¿no? Pero sobre todo jugar, jugar sin parar. Y entonces, para poner mi ejemplo, voy a hacer un poco de spoiler de esa parte final del vídeo, donde voy a enseñar cómo llegué hasta 2600, y voy a ir a la parte de partidas, no sé dónde está, aquí en el archivo de partidas, para enseñaros todas las partidas que he jugado, es decir, bueno, en total tengo 4500 partidas, que no considero que sean muchas, y bueno, lo que podéis ver es que los días que hice este reto, llegando hasta 2600, bueno, dejadme un momento que pueda... que pueda... solo me deja ver algunas, por algún motivo. Pero bueno, aquí tenemos, ¿no? Entonces, el reto lo estuve haciendo estos días, entonces, aquí del día 18, hacia atrás, entonces, mirad toda la de partidas, 18, 18, 18, día 18 juegué muchísimas, día 17, vale, aquí más atrás, día 17, todas las que hay jugadas, ya veis, y casi todas con jugadores maestros o semejantes, ¿no? Muchas con jugadores titulados, en mi caso, pero bueno, no tienen por qué ser titulados, entonces os recomiendo que sigáis jugando, 16, 16, 16, vale, si pasamos la página, pues ahora ya habrá aquí partidas del día 15, día 16, todavía mantenemos algunas, día 15, día 15, día 15, y veis como, claro, según nos remontamos hacia atrás en el tiempo, voy bajando, entonces, día 15, día 15, siguen el día 15, las partidas, y ahí se van remontando en el tiempo, ¿vale? Entonces, día 15, día 14 ya, día 14, día 14, y bueno, aquí día 13, ¿no? Pero, bueno, día 13, día 13, hacia atrás, y veis como tengo menos elo, entonces, ese ha sido un poquito el tema, ¿no? Entonces ponemos más, pues más partidas, día 12, día 11, día 11, día 11, ¿no? Y veis aquí, pues, 2495, y si vamos más hacia atrás, pues tendría menos elo, pero el caso es jugar bastantes partidas, ¿vale? No solo jugar partidas, pero uno de los temas importantes es jugar blitz, es decir, esto, como en cualquier otra cosa, si quieres mejorar en algo, practicarlo, practicarlo, es la mejor opción. Entonces, ya tenemos dos consejos, el primero, entrenar haciendo problemas, haciendo táctica a través de los Puzzle Rush, que es contrarreloj, que nos viene muy bien para este tipo de ritmos de juego. Y el segundo, será jugar partidas, al ritmo al que tú realmente suelas jugar. Entonces, ya sea 10 minutos, 3 minutos, como es mi caso, o 3 más 2, que también es mi caso, pues, a esos ritmos, pues, tratarás de practicarlo jugando partidas. El tercero de los consejos que os quiero dar para jugar partidas blitz, para subir vuestro elo blitz, es el control del tiempo. Creo que este tema no se trata tanto, realmente no se entrena, no se puede entrenar como algo tangible, entonces, creo que se deja un poquito más de lado y no se revisa tanto el hecho de que hay jugadores que tienen un grave problema con el tiempo y pierden muchas partidas por el simple hecho de no saber administrar el tiempo de forma correcta y por ese motivo pierden partidas. Aunque jueguen bien, aunque sean buenos, realmente, si no sabes controlar bien el tiempo, pues tienes ahí un problema. En los casos de las partidas blitz, pues, es muchísimo más claro, ya que tienes poco tiempo, pues, cuanto más desperdicies, pues, peor te funcionará. Entonces, mis consejos sobre esto son bastante simples. Es tratar de jugar muy práctico y tratar de no quedarse pensando demasiado tiempo cosas que igual no son tan importantes. Es decir, no tratar de ser tan perfeccionista porque no va a influir en nada. Es decir, el hecho de ser perfeccionista en una posición en la que os quedan 30 segundos no influye en nada. Es decir, tú mueves rápido y gana por tiempo. Pero no trates de perfeccionar algo que realmente no te va a solucionar nada. Eso es algo que le digo yo mucho a mis alumnos, que no traten de ser perfeccionistas en una partida cuando les queda un minuto. Que sean perfeccionistas cuando les quedan 15, me parece bien, me parece... Está bien. Pero que cuando les quedan 30 segundos, un minuto, no, que traten de mover rápido, simplemente jugar práctico. Hacer la jugada normal, la jugada intuitiva, lo que les diga su intuición y eso estará bien. Entonces, para esto, he traído varios ejemplos en los que voy a mostrar cómo lo usé a mi favor. Usé esto a mi favor. Entonces, bueno, vamos aquí con el primero. Y bueno, tengo una posición que realmente el módulo dice que está igualada. Pues está una posición que está igualada. Para poneros un poquito en contexto, yo tengo dos torres y cuatro peones. Y a cambio él, pues tiene un caballo, digamos que tiene un caballo y un peón a cambio de la torre que yo tengo en D4. Bueno, está más o menos equilibrado. Sin embargo, vemos que el problema de esta posición, el tema que es diferencial, el tema diferencial, es que yo tengo 49 segundos y a él solo le quedan 10. Es decir, para poner el ejemplo, no es realmente así, no tiene esa relación tan perfecta, tan estadística, pero digamos que yo tendría que pensar cinco veces peor que él para conseguir lo mismo. Es decir, pensando yo, si yo fuese, entre comillas, no es realmente así, pero si yo fuese cinco veces más tonto que mi rival, podría pensar también lo mismo, porque por cada segundo que gaste el emperchar algo, yo tengo la posibilidad de gastar cinco. Entonces, realmente tengo una ventaja enorme si la sé aprovechar, que realmente para aprovecharla, pues es tratando de mover rápido y si hay alguna posición crítica, pues poder pararse un poquito más y afinar un poquito en el remate. Y además aprovecharme de que va a perder por tiempo si no se anda el loro. Y de hecho, la partida concluye en pocas jugadas, yo juego más o menos normal y bueno, trato de avanzar mi peón, saco el rey, puedo, claro, como veis, él hace una jugada mala porque no le queda tiempo, yo hago una jugada cualquiera, me como un peón, pero vuelve a hacer otra jugada mala porque no le queda tiempo, me como ahí y bueno, ya juego este final que diría que está ganado, bueno, me como el peón, puedo afinar incluso, incluso me da tiempo a hacer una jugada brillante, esto que me refiero, Bueno, hago una jugada cualquiera, avanzo y termina perdiendo por tiempo mi rival. Pero sin embargo, aunque hubiera habido un incremento de un segundo o de dos segundos, que en vez de ser tres finish hubiese sido tres más dos, hubiera dado igual, esta posición ya está ganada, es decir, me va a comer un peón o me voy a comer el otro, obligatoriamente, por ejemplo, F3, me comeré este peón y el final está ganado porque el dos contra uno pues está totalmente ganado, bueno, hubiera sido más correcto dar el jaque previo, jaque y entonces comer con jaque y luego avanzar con el rey, pero bueno, el tema es el que, al que me refiero es el control del tiempo, pongo otro ejemplo más, bueno, otra posición en la que estoy, de hecho, ni siquiera en esta posición estoy mejor, estoy un pelín peor, 0-4, pues está un poquito mejor mi rival porque tengo este peón aislado, y tiene algo más de espacio, sin embargo, yo tengo un minuto 32 y él un minuto 0-5, ¿qué es lo que pasa? que si yo mantengo este medio minuto pues se va a hacer bastante cuesta arriba, entonces yo trato de mover rápido, entonces gasto dos segundos en mover el caballo, cualquiera hubiera pensado igual era mejor a E8, pues realmente creo que no influye tanto, es decir, no me importa si era mejor a E8, porque yo lo que voy a hacer es jugar práctico, ¿no? Bueno, él hace una jugada y yo gasto nueve segundos, tal vez demasiado, salta, muevo el rey, salta, muevo el caballo, mueve, muevo, y ya veis, aquí poco tiempo tiene ya, es decir, ya tiene menos tiempo, 40 segundos, yo tardo un poquito en mover, mueve una cualquiera, muevo, quita el caballo, y si os fijáis, tiene bastante menos tiempo todo el rato, y en este caso, pues bueno, perdió, perdió porque, bueno, se rindió, porque le ha atrapado la torre, es decir, al intentar el mover rápido, al intentar mover rápido, termina decidiendo caballo aquí, que es una jugada mala, es decir, él tenía la opción de hacer caballo de 3, que era una jugada normal, evita que mi rey entre, y aún así ya estoy un poquito mejor, aún así ya estoy un poco mejor, porque él ha tratado de mover rápido, para no perder por tiempo, y ha tenido que conceder, pues otro tipo de, pues de ventajas, es decir, no puedes hacer todo, es decir, si mueves rápido, tus jugadas serán peores, que si mueves más despacio, y si mueves despacio, pues es posible que pierdas por tiempo, entonces bueno, aquí otro ejemplo, de lo mismo, de lo mismo, del control del tiempo, del hecho de tener más tiempo, me ha dado la victoria, ni siquiera estaba mejor en la posición, bueno, voy a mostraros otros dos ejemplos más, este ejemplo, es bastante, bastante también claro, vale, vamos hacia atrás, vamos ahí un poquito para atrás, aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, en esta posición, sí que es verdad, que estaba yo mejor, y él, sin embargo, él, bueno, sigue pensando mucho, hay varios momentos, en los que, bueno, tal vez puede él hacer cosas, y bueno, yo simplemente sigo avanzando, y realmente no afina nada, es decir, el hecho de tener menos tiempo, y de preocuparse por su tiempo, hace que realmente, bueno, yo haya hecho jugadas normales, y él no haya afinado casi nada, yo sigo avanzando, sigo avanzando, bueno, en este caso cambio, me da incluso para cambiar piezas, y hacer B7, que amenaza a coronar, imparable, y bueno, pues se rinde, ¿no? Otra vez, el hecho de que él ha estado preocupado por el tiempo, no le ha dado la posibilidad de afinar, y de tal vez crearme complicaciones, ¿no? Que podría haber sido una idea, y por último, otro, otro caso más, en el que, bueno, tenemos los dos un minuto, tenemos los dos un minuto, en este caso parece que no hay ventaja de tiempo, sin embargo yo, no veo la forma fácil de ganar, y entonces lo que trato de hacer es mover rápido, es decir, me va a dar igual, veo que no hay un remate claro, y lo que quiero hacer es mover rápido, porque estoy perdido, de hecho, mira, tiene la partida a menos 4.75, entonces digo, ¿qué hago? Estoy mucho peor, tengo que buscar una forma, tengo que buscar algo, para, para, a lo que agarrarme, ¿no? Entonces a lo que me agarro es a mover rápido, para tratar de que, imponerme por la ventaja de tiempo, entonces mira, muevo, gasto 2 segundos, él tarda bastante, yo gasto 1 segundo, él gasta 5 o 6, no exactamente cuánto ha sido, yo gasto 1 segundo, él gasta 9, yo gasto 2 segundos, él gasta 4, yo gasto 2 segundos, él gasta, no sé exactamente cuántos han sido, él gasta 3, gasto 1, gasta 1, gasto varios, bueno, ahí gasta 4 otra vez, y bueno, pero ya veis como, sigo manteniendo, prácticamente tengo el doble de tiempo, entonces bueno, mueve rápido, jaque, rey, jaque, rey, y bueno, jaque, rey, y me como la dama, estoy amenazando aquí cosas, hace torre, pero ya, ya la ventaja la tengo yo, es decir, él se ha centrado en el tiempo, y cuando se ha visto apurado, eh, ha tratado de, de evitar eso, y entonces ha hecho jugadas cualquiera, entonces bueno, tal, jaque, tal, me como todos los peones, pues no se está enterando muy bien, sigue bajando en tiempo, tal, y bueno, jaque, jaque, me doy cuenta de este tema, y, y de que puedo coronar a la siguiente, y bueno, tras rey b1, yo hubiera coronado, sin embargo, perdió por tiempo, entonces, aquí tenemos este tercer consejo que os doy, que es, controlad el tiempo, no gastéis más de, yo que sé, de medio minuto en una jugada, eso sería, sobre todo, si estáis jugando a 3 minutos, a 3 más 2, si estáis jugando a 10 minutos, diría que no más de un minuto, eso sería, realmente absurdo, porque, la diferencia de lo que vais a conseguir con una jugada normal, a una jugada super brillante, no es tanta, con respecto a lo que vais a conseguir, si el otro tiene muy poco tiempo, y vosotros le sacáis un minuto, en el apuro de tiempo, el otro va a hacer 10 jugadas malas, y eso lo vas a poder aprovechar mucho mejor, y, y cuanto más principiante seas, en cuanto menos se lo tengas en, en la plataforma, pues más errores cometerá tu rival, y mejor, y más importante va a ser lo del tiempo, mejor lo vas a poder aprovechar, porque si el rival con poco tiempo, pues probablemente haga cualquier tontería, y termines ganando la partida, bueno, espero que este tercer consejo, os sirva de, os sirva de mucho, y lo pongáis en práctica, en próximas partidas. Vamos con el cuarto y último consejo, que me he reservado para el final, porque creo que está más adaptado, para jugadores expertos, para jugadores que ya estén a un nivel avanzado, para aquellos jugadores, que yo creo que pondría un nivel mínimo, de 2000 en chess.com, o en liches, como mínimo, para realmente, que este cuarto consejo, sea diferencial, por supuesto puede ser importante, para jugadores que tengan, menos de este elo, que digo, es algo aproximado, pero realmente creo que, con jugadores que tienen menos elo, con los tres primeros consejos, realmente les va a funcionar, les va a servir, y van a subir elo, con este cuarto consejo, bueno, ya me enfoco un poquito más, en jugadores de nivel más avanzado, y el consejo reside, en saber atracar, lo que coloquialmente, se conoce como robar, atracar, bueno, realmente es, darle la vuelta, a posiciones que están perdidas, es decir, tratar de, moverse ahí, aguantar, y tratar de salvar cosas, que están totalmente perdidas, y que de cualquier otra manera, hubiéramos perdido, pero que bueno, hemos ido ahí aguantando, y de repente, pum, hemos dado la vuelta, a esa posición, y para esto, es importante tener en cuenta, dos cosas, esto, como entrenarlo, muchos me dirán, bueno, pero es que eso no se puede realmente entrenar, bueno, hay dos formas de entrenar este aspecto, una es jugando, jugando partidas, en las que bueno, al final siempre vas a tener posiciones malas, y tendrás que aguantar, como buenamente sepas, y la segunda opción, es a través de algunos libros, que voy a recomendar luego, que creo que son muy buenos, que voy a desvelar, libros que he leído yo mismo, y que creo que me han funcionado bastante bien, voy a poner primero, tres ejemplos, de partidas mías, en las que he dado totalmente la vuelta, a posiciones prácticamente perdidas, y luego voy a mostrar el libro, que bueno, que creo que a mí me ha cambiado bastante, y que funciona muy muy bien, entonces voy a mostrar la primera de las partidas, que era esta posición, bueno, efectivamente, bueno, estas partidas son del reto que he estado haciendo, de tratar de subir hasta, hasta 2600, y entonces, bueno, esta es una de las partidas, cuando ya estaba cerca de llegar al objetivo, y en la que estoy peor, estoy en un final en el que me están ganando, pero bueno, creo que tengo opciones, ¿no? con estas tres piezas, si las coordino bien, realmente voy a ser molesto, entonces bueno, vamos moviendo, además aquí se junta con otro factor, que es el del tercer consejo que he dado, mantén esa ventaja de tiempo, yo tengo 51 segundos, y el 19, entonces mantén esa ventaja de tiempo, pero bueno, ahí, ahí me mantengo, bueno, mueve, muevo, mueve, tal, salta con el caballo, tiene mucha ventaja, se come eso, rey, torre, peón, quito el caballo, que en algún momento, ya veo la idea que va a ser, tratar de dar algún mate, o hacer F2, y si rey aquí, torre, cosas así, ¿no? Y bueno, ahora está el alfil, ¿no? Bueno, termina comiéndose eso, y entonces como con torre, ya he conseguido cosas, ya si os fijáis, ya la posición ya no tiene tanta ventaja, ya da prácticamente igualdad, y bueno, trato de, bueno, me avanza el peón, me lo como, hace torre aquí, y bueno, me como la torre, y abandona, sin embargo, la posición estaba muy mal, estaba muy mal, y él tampoco ha perdido por tiempo, realmente, el problema, ¿cuál ha sido? Pues no tengo claro cuál, pero creo que ha sido un poco la presión, presión fantasma, porque realmente no existe, que he estado haciendo con este peón, y con la torre y el caballo, amenazando unos supuestos mates, que no tiene por qué haber, pero que bueno, pues me han dado, me han dado esa posibilidad, él se ha puesto nervioso, y ha terminado haciendo, bueno, pues alfil por E3, y además no se ha dado cuenta, ha avanzado el peón, ha puesto la torre, por esos nervios, ¿no? del final, y yo he aguantado ahí bien, he ido aguantando, aguantando, y terminar, terminar ganando, bueno, pongo otro ejemplo, que este ejemplo es clarísimo, como, como, como atraco, entre comillas, ¿no? si lo queremos llamar así, y bueno, tengo una posición en la que estoy totalmente, totalmente perdido, menos 3 con 8, da el módulo, bueno, es ridícula, quito la dama, quita el rey, hago alfil G3, bueno, menos 5, 75, menos 6 prácticamente, ¿no? quita la torre, que ya no es la mejor opción, y ya se ha equivocado, ¿no? Aprovecho para traer la torre al centro, una jugada normal, y bueno, ve como hay un peón, trato de traer el caballo para molestar a su dama, y ya estoy mejor, y si os fijáis, ya he conseguido darle la vuelta, y tenía menos 6, y bueno, nada, yo simplemente voy a intentar ir dando vuelta, aquí veis, mira, ya busco los trucos, importante para tratar de robar, buscar trucos, es muy posible que el otro se los deje, y bueno, de hecho aquí ya se lo ha dejado, ¿no? Es decir, hace alfil por g3, torre e7, y bueno, y realmente si es jaque, solamente puede quitarse o hacer g6, y pierde la dama, claro, ¿veis? Es decir, el truco, simplemente jugar a los trucos, es un tema interesante cuando queda poco tiempo. Bueno, vamos con el último ejemplo, que fue la partida con la que llegué a tener más de 2600, la última partida que jugué para llegar a este elo, y bueno, el remate es bastante interesante, es bastante chulo, por así decirlo, porque bueno, estoy en una posición en la que parece que está igualado, tengo un minuto, él tiene menos tiempo, ahí es donde estoy aplicando yo el tercer consejo que os he dado, el del tiempo, y bueno, yo hago una jugada que realmente es mala, ya estoy casi enfocado solamente en el tiempo, hace rey e4, que es muy buena, hago peón alante, gasta bastante tiempo, pero bueno, sigo avanzando el peón, se está quedando con una ventaja enorme, y bueno, aquí estoy prácticamente perdido. Si no me equivoco, si no me equivoco, yo creo que en algún punto debe tener jaque, aunque no sé cuál será la mejor jugada, si efectivamente es jaque, y torre a8, y bueno, y si hago, bueno, alfil por d4 propone, pero si hago a2, por ejemplo, pues supongo que puede, que puedo acercar el rey, o puedo mover el caballo, y este peón nunca podrá coronar. Sin embargo, bueno, pues yo hago esa, él hace ya torre e8, motivado por el tener poco tiempo, y tener que mover rápido, hago a2 con intención de hacer torre b1, y hace torre a1 mala, hago torre d2, para hacer alfil por d4, que es buena, caballo b5, hago rey g7, por hacer una para mover rápido, y hace d5, dejándose la torre. Entonces, el tema, ya digo, o sea, hacía 2 jugadas, hacía 3 jugadas, pues tiene más 4 de ventaja, más 4 con 7, según el módulo, y la posición está prácticamente para rendirme. Sin embargo, bueno, pues yo sigo aguantando, trato de hacer amenazas, él defiende esa amenaza, pero bueno, pues yo espero, y simplemente esperando, pues ahí tengo un robo, que bueno, en este caso, al ser partidas blitz a muy poco tiempo, pues son cosas más obvias, que ahora diréis, pues es muy obvio, ¿cómo ha podido dejarse eso? Pues con el apuro, te lo dejas, es decir, te dejas estas cosas, incluido yo, porque estoy mostrando ahora, solamente cuando robo al rival, pero también me ocurre a mí, que me roban a mí. Entonces, bueno, ahí muestro, este fue el remate de la partida, con la que llegué a 2600, en tan solo, bueno, 4 días, tardé de pasar de 2400, a 2600, tratando de aplicar, estos métodos, que luego quería recomendaros a vosotros, y con los que os quería aconsejar. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño resumen, de los 4 métodos, de los 4 consejos que os doy. El primero de todos, hemos dicho que es, entrenar haciendo problemas, en nuestro caso, Puzzle Rush, o Puzzle Storm, en liches. El segundo es, jugar muchas partidas, eso a mí me funcionó muy bien, jugué un montón de partidas, y eso me ayudó a subir, a concentrarme mejor, a, me veía yo más fluido, me veía más rápido. El tercer consejo, es el control del tiempo, fundamental, tener bien controlado el tiempo. Eso os va a dar, una cantidad de partidas, sí que es verdad, que alguna perderéis, porque no afináis a la perfección, o os dejáis algo, tratando de, de jugar al tiempo, pero, ganáis una cantidad de partidas, enorme, porque la mayoría de gente, no tiene en cuenta el tiempo, solamente tiene en cuenta las posiciones, entonces, eso os va a dar muchos puntos. Y la cuarta, así un poco, para jugadores ya más avanzados, pues es conseguir robar esas posiciones, pues eso, utilizando algunos métodos, y usando, por ejemplo, leyendo el libro, que os voy a recomendar ahora, que bueno, es el siguiente. A mí me sirvió muy bien, lo he buscado en Google, y se llama, The Complete Chess Swindler, Swindler en inglés, es como, bueno, es como ladrón, como algo así, ¿no? Atracador, ladronzuelo, y bueno, el libro tiene ahí un zorro en la portada, y, y está muy, muy bien, está muy bien, realmente os lo recomiendo, eh, bueno, creo que está, estará probablemente disponible en un montón de tiendas, yo lo tengo, yo lo tengo aquí en casa, y, y por supuesto, ya me lo he leído, y creo que es muy, muy bueno, para, bueno, para mejorar, para mejorar en este aspecto, que es el de robar, que es realmente importante, y en partidas, a menos de 10 minutos, pues, mucho más. Por último, os voy a mostrar, lo que son las estadísticas de mi perfil, que por supuesto podéis encontrar, son públicas, estas estadísticas, las podéis encontrar, en, en la página, en la página de chess.com, entrando simplemente a buscar mi usuario, y vais a poder encontrar lo mismo que tenemos aquí. Y entonces, bueno, obtenemos la gráfica de 90 días, y sí que es cierto, que yo antes jugaba un poquito más en liches, entonces no, no hay tanto, no hay tanta gráfica de antes, pero bueno, el reto que me propuse, fue cuando, después de estar jugando durante varios, bueno, durante, durante bastante tiempo, bueno, muchos que habéis visto los torneos que yo he estado jugando, del title Tuesday, pues veréis que siempre me movía en 2400 y pico, entonces, bueno, tuve una época bastante bien, que subía a 2477, esto fue el día 31 de diciembre del año pasado, y bueno, a 2480, luego bajé un poco, y bueno, llega un punto, el día 8 de enero, que bajo hasta 2413, de hecho, bueno, esto es la actualización del día entero, entonces hubo un día en el que, en el que bajé más, lo que pasa es que luego lo recuperé en el mismo día, entonces no aparece, pero bajé de 2400, y dije, esto no puede ser, ¿no? Y entonces traté de buscar, de recabar información, de pensar a ver qué podía hacer para mejorarlo, y ya veis, desde 2413, bueno, aquí no va a salir, porque bajé en el mismo día también, pero bueno, desde 2413, hasta la puntuación más alta, que aparece aquí debajo, que lo podéis ver, 2612, el día 17 de enero, entonces bueno, desde el día 8 de enero, que me quedé en esa puntuación, hasta el día 17 de enero, que alcancé la puntuación más alta, que fue 2612 de elo, que si no me equivoco, fue en un Title Tuesday, donde lo conseguí, y bueno, ya veis, entonces fui subiendo un poco, subí un poco más, fui subiendo, llegué hasta este elo, y bueno, luego en los días siguientes, pues he bajado un poco, estando ahora en 2524, que es la puntuación que tengo ahora mismo actualmente, que a pesar de haber bajado un poco, sigue siendo bastante superior, a la media de lo que había venido, teniendo en los días anteriores, que mis picos estaban en 2480, 40 o 50 puntos por debajo de lo que tengo ahora, habiendo bajado elo, es decir, habiendo jugado peor, y bueno, por ser un poco ya, si alguno os gusta este tipo de cosas, os voy a mostrar en la clasificación, bueno, para que podáis ver, pues esto se puede ver también en público, y que veáis, bueno, pues en la clasificación, se puede buscar la clasificación de España, de EloBlitz, y para que veáis que, bueno, cuando llegué a 2600, bueno, uepa, bueno, vamos a actualizarlo, no sé qué problema ha habido, bueno, cuando llegué a 2600, bueno, el primero estaba Yejo, pero lo que queremos ver, es que cuando llegué a 2600, pues bueno, ocupe la posición, en 2612, la posición 40, la posición 40, llegué a estar, del ranking de España, de todos los jugadores de España, que juegan, que juegan partidas Blitz, sin embargo, bueno, ahora, después de haber bajado, pues actualmente, se puede ver también, estoy en la posición, a ver si lo encontramos, donde estoy, pues bueno, estoy aquí en la posición 76, que tampoco está mal, en la posición 76 de España, pero bueno, que voy a tratar de subir, y tratar de buscar nuevos retos, de buscar nuevos objetivos de Elo, para traeros algún vídeo al canal, que podáis, que os pueda contar algún otro consejo, que pueda haber sacado en limpio, de haber jugado partidas, alguna otra cosa que os pueda contar, espero de verdad, que este vídeo, os ayude, os ayude a subir Elo, dejadme en comentarios, si habéis puesto en práctica, alguna de las cosas, que os he comentado en el vídeo, si os ha ayudado a mejorar, o si queréis que os traiga, alguna otra cosa relacionada, con esto de Blitz, y ya sabéis, dejadme un buen like, que eso apoya muchísimo el canal, que es la forma, que tenéis, de apoyar el canal, de forma totalmente gratuita, suscribiros, si aún no lo están, y os gustan los vídeos, y nos vemos, en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.